En menos de una década, la fuerza laboral inmigrante en Texas creció en poco más de un millón de trabajos, una tendencia que se frenó a cuenta de la pandemia, pero que va en mejora tras haber superado la crisis sanitaria. Después de la pandemia en 2022, la fuerza laboral nacida en el extranjero era de aproximadamente 3,5 millones, lo que representaba el 24% de la fuerza laboral total de Texas. Un porcentaje que el Centro de Demografía del Estado destaca, pues aporta población en edad laboral activa. Los texanos, como el resto de Estados Unidos, están pasando por un proceso de envejecimiento, por lo que hemos visto una caída en el porcentaje de personas en la edad pico de la fuerza laboral. Creo que la población nacida en el extranjero entró y llenó el vacío de nuestra escasez de mano de obra. Según el Departamento del Trabajo de Texas, los nacidos en el extranjero incluyen inmigrantes legalmente admitidos, refugiados, residentes como estudiantes, trabajadores temporales e inmigrantes indocumentados. Hay inmigrantes de todos los países y yo creo que todos hacemos la gran diferencia. El trabajo pesado lo hacen todos nuestros hispanos. Hay gente que a lo mejor es de aquí misma y no trabaja, se dedica a otras cosas. La gente ilegal que viene, viene porque se quiere superar. Los trabajos, ya sean formales o informales, mantienen activa la economía de Texas, la segunda más grande del país después de California. Muchos migrantes aseguran que vienen a Estados Unidos a aprovechar su edad activa, señala el guatemalteco Antonio Morales, quien lleva ya 16 años en el país. Según los datos, la población inmigrante en 2022 ocupó cargos especialmente en áreas de servicio, construcción y mantenimiento, transporte y movimiento de materiales. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.